Muy buenas y bienvenidos a la clase dedicada a la situación económica y social de la península ibérica durante el reinado de los reyes católicos. Para entender este vídeo hace falta tener en cuenta dos cuestiones. La primera es que a pesar de la recuperación económica que se estaba experimentando a lo largo del siglo XV, las estructuras económicas y demográficas de los reinos que componían la monarquía hispánica todavía arrastraban las consecuencias de la crisis del XIV. Y en segundo lugar debemos tener en cuenta las diferencias existentes entre cada uno de los reinos. Eso nos va a llevar a dividir la explicación en un apartado dedicado a Castilla y otro a Aragón. Pues vamos allá, vamos a hablar de historia. La Corona de Castilla. En la Corona de Castilla tuvo gran importancia la producción y exportación de lana, actividad que hemos de asociar a la ganadería transhumante, consistente en desplazar los rebaños de un sitio a otro en función de las estaciones y en busca de pastos. De esta manera en verano los pastores dirigían sus rebaños hacia la meseta norte y en invierno hacia la meseta sur. Estos rebaños circulaban por caminos protegidos por la corona, las llamadas cañadas reales. Además, desde la época de Alfonso X existía una asociación de ganaderos que gozaba de abundantes privilegios. Hablamos del honrado consejo de la Mesta. Y con el fin de controlar la exportación de la lana de los puertos del Cantábrico a Inglaterra y a Flandes, los reyes católicos fundaron en 1494 el consulado de Burgos. Ahora bien, el hecho de que la economía se volcara en la producción y exportación de lana perjudicaba a otros sectores económicos. De esta manera el desarrollo de la industria textil fue escaso pues estaba únicamente orientada a cubrir la demanda interna. También la agricultura se vio perjudicada pues el aumento de la superficie dedicada a pastos iba en detrimento de la destinada a los cultivos. Pero a pesar de eso la producción de vid y olivo experimentó un gran aumento en el territorio andaluz. La corona de Aragón En la corona de Aragón la crisis del siglo XIV provocó un aumento de los abusos nobiliares sobre el campesinado, es decir, los llamados malos usos. Impuestos, multas y otras arbitrariedades de los señores feudales que terminaron por llevar a la sublevación del campesinado en las llamadas guerras de lo remenso. Finalmente en la sentencia arbitral de Guadalupe del año 1486 Fernando el Católico puso fin al conflicto aboniendo los malos usos. En el ámbito del comercio hay que señalar que la incorporación de los territorios italianos favoreció el crecimiento económico de Aragón en el Mediterráneo. Esto llevó a que algunos puertos como es el caso de Valencia América y Barcelona fueran de los más prósperos de toda Europa. Y también favoreció el desarrollo de la industria naval y testigo.